¡Suscríbete al canal! ¡Qué rico! ¡Ay! El negro de mi tierra Come camarón Se levanta temprano Come camarón Se sube su carro Come camarón Se va por carretera Come camarón Va a ganarse el pan Come camarón Para su familia Come camarón Le lleva a sus hijos Come camarón Come camarón Es que el negro de mi tierra Come camarón Vaya que el negro de mi tierra Come camarón El negro de mi tierra Come camarón Se levanta temprano Come camarón Monte su canoa Come camarón Se mete mar adentro Come camarón Y tira sus redes Come camarón Saca buen pescado Come camarón Y con la suprema Come camarón Se pone a gozar Come camarón Ay el negro de mi tierra Come camarón Ay el negro de mi tierra Come camarón Y sabor El negro de mi tierra Come camarón Es fuerte y valiente Come camarón Muy inteligente Come camarón Sabio mentalmente Come camarón Noble y generoso Come camarón Sabe compartir Come camarón Y con la suprema Come camarón Se pone a gozar Come camarón Es que el negro de mi tierra Come camarón Y es que el negro de mi tierra Come camarón El negro de mi tierra Come camarón Se sube a la palma Come camarón A bajar los cocos Come camarón ¿Qué quiere comer? Come camarón O se va pa'l monte Come camarón A cazar venado Come camarón O a la platanera Come camarón Al platano asado Come camarón Ay, el negro de mi tierra Come camarón Ay, el negro de mi tierra Come camarón Ay, el negro de mi tierra Come camarón Ese el negro de mi tierra Come camarón Oye, el negro de mi tierra Come camarón El negro de mi tierra, come camarón Oye el negrito de mi tierra, come camarón Es el negro de mi tierra, come camarón Rosa con el negro de mi tierra Oye el negrito de mi tierra, come camarón Rosa con el negro de mi tierra, come camarón